Música Me acunaste nueve meses en tu vientre Me acariciaste cuando estaba en tu pancita Y nos llamaste al viejo para que sintiera Cuando te daba mis primeras pataditas Porque me diste el primer soplo de vida Cuando nací tu gran dolor fue tu alegría Porque me diste de tu pecho el alimento Vos sos mi vieja, para mi un sentimiento Por todo lo que yo te debo vieja Hoy te quiero cantar Mi querida mamá Mi querida mamá Yo te debo la vida Viejita linda, viejita linda Mi querida mamá Mi querida mamá Yo te debo la vida Viejita linda, viejita linda No te debo la vida Dios te bendiga Hija querida Porque mamá ha sido mi primer palabra Y fue tu nombre el primero que aprendí Y con tus besos lo más puro de mi vida Me perdonaste cada vez que te ofendí Por tantas noches en que te desvelaste Cuando la fiebre me tratabas de quitar Yo fui creciendo en cada golpe de mi vida Busca tus brazos que me saben consolar Por todo lo que yo te debo vieja Hoy te quiero cantar Mi querida mamá Mi querida mamá Yo te debo la vida Viejita linda, viejita linda Mi querida mamá Mi querida mamá No te debo la vida, viejita linda, viejita linda No te debo la vida, Dios te bendiga Vieja querida Esta flor es para vos, porque vos sos una flor Mami, porque te basta solo con una mirada Para entenderme y saber si algo anda mal Y a pesar de que yo siempre fui rebelde Tú me enseñaste a comprender y valorar Beso tus manos, beso tu frente Medidas manos que tanto hice trabajar Vengo a besar tu cara linda y transparente Vos sos mi vieja y como vos no hay otra igual Por todo lo que yo te debo vieja Hoy te quiero cantar Mi querida mamá Mi querida mamá No te debo la vida, viejita linda, viejita linda Mi querida mamá Mi querida mamá Yo te debo la vida, viejita linda, viejita linda Yo te debo la vida, Dios te bendiga Vieja querida Beso tus manos, beso tu frente Y esta flor, y esta canción es para vos Mami, de corazón Mujer, mi punto de partida Mujer, mi punto de partida